El que crea que vamos a ganar todos los partidos, está equivocado. Este rival juega, hoy nos propuso un juego que no lo pudimos descifrar y terminando empatando un partido que a priori a grandes rasgos creo que está bien. Estuvimos un poquito más claros nosotros, pero no, logramos hacer lo que hicimos en los partidos pasados y se vio en el resultado. Por ahí no hay excusa, es decir, Belgrano es un equipo joven que juega bien por abajo, muy liviano y cuando se encuentra con un equipo como San Basilio que va muy al choque, con hombres muy grandes, muy altos, se complican también. Sí, sí, pero no lo logramos abrir, lo logramos abrir y nos empatan por un error. Después creo que, como te dije, no pudimos descifrar eso, eso es lo táctico, entramos en el juego de ellos, un rival que vino a hacer tiempo, hay que decirlo, porque el arquero hizo tiempo, todos hicieron tiempo. Pero bueno, es su juego, es su propósito que vino a hacer acá, habla bien de nosotros también. Pero, como te digo, conforme con el rendimiento no me voy, pero uno es consciente que todos los partidos no los va a ganar. Lo bueno es que no merecimos perder. Sí, la verdad que está visto en siete fechas recién que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es decir, ustedes ganaron a estudiantes, San Basilio venía perdiendo dos partidos consecutivos y hoy le empata a ustedes. Porque en la liga nuestra hay amor propio, eso es muy bueno. En la liga nuestra nadie se... Por más que en los papeles uno sea inferior, el rival viene y te hace partido. Y es bueno, tenemos que sortear eso, tenemos que sortearlo. Lo bueno es que, como te digo, analizando el resultado no merecimos ganar, pero no merecimos perder. Hay que corregir un montón de cosas. Pero lo que pasa es que no hubo unos buenos rendimientos individuales y eso en un equipo como Begrano se siente. Y por último, bueno, ¿cómo vas a trabajar en la semana ya pensando en el Everton? Sí, sí, vamos a trabajar igual. Ante un rival, otro muy duro, que se ha reforzado bien y que ya lo vimos en el amistoso. Pero bueno, esta semana jugó martes y domingo y creo que los últimos 10, 15 minutos lo sintió el equipo. Se los vió un poquito pesados y cansados. Así que vamos a tratar de relajarnos y pensar en un campeonato que faltan 33 puntos todavía. Así que hay que estar despierto. Y lo bueno también que viene el Vestorio es que hay gente enojada y eso quiere decir que hay ganadores en el Vestorio y es muy bueno.